hola a todos bienvenidos una vez más a este su canal de delicias de lore mira así quedó el resultado del mini plan en forma de corazón si quieres ver cómo lo preparamos pues quédate aquí para ver cómo lo decoramos sin antemano recuerda de cocinar con amor y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas actives la campanita y déjame tu comentario así es que corre vídeo esta receta que les traigo pues es algo súper fácil vienen aquí tenemos lo que es bistec de pulpa blanca simplemente la freí con cebolla ajo la sazone y ahora me prepara unos taquitos pero yo no voy a agregar guacamole a mis taquitos cilantro cebolla salsa de árbol miren este es con tomatillo y chile de árbol y nuestros limones que no falten así es que este es la cena del día de hoy una receta súper fácil en unos taquitos de de carne de pulpa súper fácil vienen deliciosa la carnita es que vamos a empezar a preparar los taquitos como te comento ya tengo varias recetas ya en el canal de tacos esto simplemente te traje algo para que tú veas cómo prepararlos y si se te antojan pues los hagas en casita es que vamos a ponerle el aguacate a la tortillita que es guacamole este guacamole ya también está en el canal miren aquí ya tengo mis tortillitas lo que voy a empezar a ponerle es el aguacate como te comento este es guacamole yo lo conozco como guacamole que es aguacate con jitomate cilantro cebolla chile verde y unas gotitas de limón miren voy a preparar tres por ustedes y ya se está haciendo agua la boca y eso que está no nos estoy comiendo miren y ellos son muy llenadores muy rendidores aquí son tres aguacates lo que le puse a esta guacamole con tres aguacate miren nomás que ricura espero que se les esté antojando y los preparen en casita así que así vamos a ponerles la carnita el cilantro cebolla y todo lo demás aquí mira ahí está el aguacate vamos a empezar a agregarle la carnita miren al gusto de ustedes ahí está la carnita a mí lo personal me encanta la carne bien doradita pero aquí en la casa les gusta más jugosita y a mí me gustan más doradita miren qué ricura miren qué rico se mira y ya mencionas que están tocando ya vamos a agregarle cilantro ya saben que los tacos más cilantro a mí tiene lo personal me encanta mucho la lechuga pero como puedes ver en esta ocasión vamos a ponerle lechuga a nuestra cebollita las personas que no les gusta la cebolla no se lo pongan todo es al gusto ya sabemos es al gusto miren qué ricura nuestra salsita miren qué deliciosa salsa aquí le puse lo de unos 10 tomatillos 3 tomates y como unos 20 chiles de árbol y el jugo de un limón y le puse lo que fue el norte de pollo igual si lo que se agrega el norte de pollo pues agregarle sal al gusto y ahora sí miren vámonos aquí adentro miren nomás qué ricura taco tuesday miren nomás ahí está ahí está y por último que no debe de faltar nuestras gotitas de limón y ahora sí listos para probar es que yo voy a probar por ustedes y estamos haciendo mi agüita de jamaica para estos deliciosos paquitos de bistec de pulpa miren nomás qué ricura se lo recomiendo una receta súper fácil simplemente doras tu carne como a gustes los sazonas y esto a guacamole tópico de gallo lo que le quieras agregar y mira delicioso también está en este vídeo te voy a enseñar cómo quedaron los otros los otros dos mini planes que hicimos para que veas cómo están de deliciosos es que vamos a probar te comento no te agrade como cocine la carne porque tengo varios vídeos preparando la carne pero miren así quedaron estos taquitos miren súper deliciosos nuestra guita de jamaica que debe de faltar si me hace agua la boca es que voy a probar por ustedes para que se les antojen estos taquitos de bistec de pulpa esta es pulpa hay viste de bola de res hay este de pulpa blanca pulpa negra les disculpa blanca es una carne súper suavecita esta riquísima pero pica ya saben que los taquitos nos pueden ponerle el aguacate o lo que amó le debajo de la tortilla le da un plasta muy rico uno más para que vean miren ahí se ve el limoncito la salsita pueden ver el aguacate en este vídeo les voy a dejar el link de cómo preparar el guacamole a mi estilo ya lo tengo allí en el canal está súper súper fácil de preparar pura ricura super delicioso aquí si te gustó esta receta de los taquitos regálame el like comparte suscríbete ahora te vamos a probar el los mini planes que habíamos hecho miren así nos quedó el flan del corazón otra vamos a voltear en este molde y aquí tengo el otro pequeñito pero como pueden ver ya nos queda la mitad pero le agregué unas uvitas y whipped cream igual la vamos a probar por ustedes así es que vamos a darle vuelta a este delicioso a ver cómo nos quedó miren ahí va poco a poquito lo estoy haciendo despacito porque no quiero que se me vaya a dañar miren ustedes ven y miren miren ese cramelo miren que recura miren como quedó me gustó mucho miren la forma que quedó de altito se ve súper padre miren nomás como pudieron ver con la misma mezcla que hicimos los mini no han visto ese de los minis como quedaron ya está en el canal y en la parte de atrás y así luce parte de enfrente miren nomás que recura ahora sí lo voy a decorar para presentárselo a ustedes pero este sí no lo voy a probar porque se ve tan bonito miren me encantó como quedó la altura miren cómo está de hondo si tiene bastante si tiene bastante espacio este molde así vamos a decorar miren le puse este listón todo alrededor suele asegurarse de que cuando lo vayamos a comer pues simplemente lo quitamos y ahí le puse unas rosas y yo te lo voy a poner unos duranos en almíbar vamos a decorarlo un poquito solamente aquí tengo lo que son este pedacitos de duranos en almíbar pero lo voy a poner poquitito chantillín aquí en medio solamente te comento esto lo puedes decorar al gusto de ustedes le puedes poner fresas le pueden poner simplemente una cherry le puedes poner lo que ustedes elijan sea su elección y ya simplemente así lo pueden regalar miren ahí está ponen un poquito más aquí alrededor que quede con una tipo florecita pero miren vamos a agregarle la cajeta a ver cómo nos sale recuerden que la cajeta es un poquito espesa yo quiero que salga ligerita ligerita le tengo un poquito más de caramelo a las personas que les fascina la cajeta si no les fascina la cajeta no se la pongan miren ahí está así que ahora sí vamos a tomarles foto y vamos a probar por ustedes espero les haya agradado esta receta de los miliflanes miren así quedó lo que fue el corazón los miliflanes ya saben ya está en el canal anterior en la receta anterior ahí se las voy a dejar el link también si no han pasado a verlos los invito yo simplemente lo decoré ahí como puedes ver con dos pedacitos de que fue lo que fue de de durazno en almíbal una cherry y le agregué más cajeta ya sabes que a mi me encanta la cajeta y pues así nos quedó espero sea una opción para que se la preparen para la palanca y como puedes ver yo le puse este listoncito y ahora se lo vamos a quitar al momento de comer así que voy a tomarle foto y listos para probar así que vamos al final de este videito como pueden ver una receta súper fácil pero lo que yo quería es enseñarles cómo es que había quedado el plan del corazón ven ahí está ya saben ya se los puse ahí como lo decoramos y todo la decoración muy sencilla pero igual ustedes lo pueden hacer al gusto de ustedes simplemente fue una opción de cómo puedes hacer la receta de los planes mini planes como pudiste ver me salieron 10 mini planes un corazón y un molde pequeñito también que fue este que está aquí que fue en un platito y ya lo voy a probar por ustedes porque ya tengo ganas y en este le puse le puse chantillín y unas miren ahí está unos pedacitos de uvas quedó delicioso el poste súper parado viene el 14 de febrero miren la textura miren no está nada de empalagoso está súper súper delicioso a mí me encantaron es que te puedo quedar esta recetita si es para una fiesta una fiesta para valer del day pero a cualquier ocasión te va a encantar y aparte es muy rindidora te salen bastantes si vas a hacer puros moldes pequeñitos así te viene saliendo unos 25 a 30 con la cantidad que yo te di para la receta así es que yo me despido bendiciones que pasen una bonita tarde bonita noche buenos días ahora que estén viendo el video espero que te haya gustado esta receta y me regalices el like suscríbete comparte y preparen estos taquitos ok así es que bendiciones nos vemos en un próximo videito bye bye